No hay sortilegios que puedan curarme, vives bajo mi piel. Son mil caricias, mil buenos momentos, los que te esconden bajo mi piel. Y será tu voz la que encienda, las luces perdidas que me devuelven a ti. Y será mi piel marcada, el mapa imposible que me devuelva a casa. No hay sortilegios, no hay palabras mágicas, siempre estarás bajo mi piel. Ahí donde vaya el cruel veneno, hará que me acuerde de que estás aquí. Y será tu voz la que encienda, las luces perdidas que me devuelven a ti. Y será mi piel marcada, el mapa imposible que me devuelva a casa. Y será mi piel marcada, el mapa экономico. ¡Vamos! ¡Gracias!